The Children's Trust invierte en programas e iniciativas que enriquecen las vidas de los niños y las familias como la tuya en el Condado Miami-Dade. Programas que les dan a nuestros niños la oportunidad de triunfar, manteniéndolos seguros y saludables, ayudando a todos los niños a desarrollar todas sus capacidades. Hemos ayudado a muchos, ahora podemos ayudarte a ti. Solo marca el 211 para comunicarte con la línea de ayuda del Children's Trust, porque todos los niños son nuestros niños.